Banda Roquera Presenta El noticiero del rock mexicano En imagen y voz de sus protagonistas Los músicos Sigues estando en bandarockera.com Televisión por internet El canal del rock mexicano Directamente desde nuestras oficinas Aquí de la banda rockera Fundada en 1985 En el Tianguis Cultural del Chopo El Tianguis Cultural del Chopo Y me visita nuevamente el maestro Gerardo Gerardo está con nosotros Es del grupo Bantroy Yo te voy a dar un aplauso Gerardo ¿Cómo estás Gerardo? Me ha gustado que nos visites Muchas gracias Rolín Salud banda rockera Oye y nos traes una novedad nuevamente Bantroy Un recopilatorio 1992 2016 Así es ¿Qué es esto Gerardo? 24 años aquí Resumidos De muchos discos Tienen 20 temas Las canciones que el público ha hecho De sus signos Entonces esto lo está sacando Ava y Tania Records Tania Records Hoy mismo salió y fui a la compañía Vamos a estar promocionándolo Estamos también de giga Y pues también tenemos el documental De Bantroy Virus a la Mexicana Que se hizo Fue nominado para el festival independiente De video y cine latinoamericano Con recientes y todas las voces Ahí viene Son una hora 45 minutos De anécdotas, giras, entrevistas Entonces también se llama Virus a la Mexicana Y lo dirigió Verón Zaragoza Sí Y bueno También quiero Decirte que El video ha sido nominado También en la 31 entrega De reconocimientos Banda rockera A lo mejor del rock mexicano Esta vez Como el año pasado Con Rock Revolución ¿Verdad? Banda rockera Rock Revolución Entrega reconocimientos A lo mejor del rock mexicano 2015 2016 ¿Verdad Gerardo? Felicidades nuevamente Que bueno Que bueno Gerardo Si Y esperemos que este disco También entre Entre las nominaciones Este disco Que vienes a presentarnos ¿Verdad Gerardo? Y bueno ¿Te parece Gerardo Que vayamos a escuchar Una rola de este disco? ¿Te parece? Aquí es donde los vamos a detener Aquí es donde los vamos a detener Si Hay que detener A mucha gente A muchas cosas Que están mal en este país ¿Verdad? Y bueno Si Aquí es donde los vamos a detener Y regresamos para que nos cuentes En que te basaste Para elegir estos temas ¿Verdad? Y si Y desde cuando ya te soltó Warner Music Porque también tenías ahí un disco Hace Eso fue en el 96 Ya hace 20 años ¿Te vienes te soltaron? Sí No, no Ya Fuera, fuera, fuera No nos querían O sea Ok Gerardo ¿Qué buscas Gerardo? ¿Qué buscas? Ah bien Oye Gerardo ¿Qué te parece si Si ahorita ponemos también Y hablamos de esto Pero vamos primero con el disco ¿Por qué no presentas esta rola? Que vamos a escuchar Que nos va a hacer favor Nuestro subdirector Héctor Vázquez Sánchez ¿Verdad? Que es coordinador De los medios electrónicos De la banda rockera Presenta la rola Aquí es donde nos vamos a detener En el nuevo disco recopilatorio Van Troy 1992-2016 ¿De qué habla esta rola Gerardo? Pues a detener las injusticias Es como una posición de ataque Una posición de defensa también Contra toda inhumanidad Que está pasando en nuestro país Contra los desaparecidos Contra todo estamos nosotros Ya está Gerardo Nos vamos a escucharla Y regresamos ¿Te parece? Mucho tiempo esperando este crucero Ya no hay lugar para sentimentalismo Es la dicha de toda tu moracia Una amenaza Que siempre viene en ti ¡Los! Se acerque el ser y seguir siendo mierda ¡Qué misteriosa es esa profecía! Víctima de los excesos y las fiestas De todo pasa Siempre en paradeas Después de turno a los caciques y buqueses No se me salvan soldados y empresarios Sigan así Fascistas y racistas De todo el pueblo nos estamos esperando Aquí es donde nos vamos a detener Queremos ver de qué están hechos Y si quieren comprobarlo Cortaremos sus respuestos Prometemos conseguir Unidad y no un fracaso Su vida los mató ¿A quién es la miseria obligó a cruzar la frontera? El momento de cajar de los guarnillos Y recordarles tantos genocidios En la oscuridad, gritos explosivos A yo no fui, fueron los judíos Y colisionan aviones de combate Nuestro mundo poco a poco se deshace Se sube el agua, las torturas y animales Resaltarán solo los inmortales Con este hermano no te quedes callao Les diré un dije que nada es necesario Hazle cuenta de esta vienda que golpea Pon tu escudo y prepara la pelea Aquí es donde los vamos a detener Queremos ver de qué están hechos Y si quieren comprobarlo Cortaremos sus deshuesos Prometeremos conseguir unidad Y no un fracaso, su vida los mató Aquí es la miseria, ojo a cruzar la frontera Aquí es donde los vamos a detener Queremos ver de qué están hechos Y si quieren comprobarlo Cortaremos sus pescuesos Prometemos conseguir unidad Y no un fracaso, su vida los mató A quienes la miseria obligó a cruzar la frontera Y no un fracaso, su vida los mató Y no un fracaso, su vida los mató Y no un fracaso, su vida los mató Y es donde nos vamos a detener, queremos ver de qué están hechos. Y si quieren comprobarlo, cortaremos sus respuestas y prometemos conseguir unidad y no un acaso, se olvidan los marcos, a quienes la miseria obligó a cruzar la frontera. A quienes la miseria obligó a cruzar la frontera. A quienes la miseria obligó a cruzar la frontera. A quienes la miseria obligó a cruzar la frontera. Excelente. Mi esposa Carmen de Rolly también está con nosotros y quiere decirte unas palabras, una pregunta. No lo sé, ¿qué quieres hacer mi vida? Primero que nada, bienvenido al Chopo y bienvenido a la banda rockera. Y mil felicidades por este disco. Me gusta mucho la portada, muy original. Dime, ¿tus canciones hay algunas de amor? Y hablan de aquí de amor. Sí, claro que sí, claro. Sí, la vida está hecha también de, en si no es por el amor, entonces a dónde vamos. ¿A dónde te veremos próximamente a actuar? Bueno, estaremos en Guadalajara este jueves. El próximo sábado 19 estamos en Zacatecas. Vamos a venir el sábado 26 a firmar discos aquí al Chopo. Después vamos a estar de gira en La República. El 14 de mayo hacemos un festival que se llama el Revive Fest en el lienzo Charro de Zapotitlán, en el lienzo Charro La Providencia. Va a haber 15 grupos de diferentes estilos de rock, de escar y todo. Entonces ahí estaremos, ahí los mantendremos informados. Ahí estaremos muy atentos, esperando próximamente tus actuaciones y mil felicidades por este disco. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Y bueno, Cráneo también, Ernesto del Grupo Cráneos, un grupo de metal que posiblemente esté en el Hell and Heaven, ¿verdad? Estimado Cráneos, también está como nuevo colaborador de la banda rockera, prácticamente se está estrenando. Y bueno, también quiere estrenar por ahí algunas de sus preguntas para Bantroy del Grupo... Perdón, Gerardo del Grupo Bantroy, o Bantroy, que es de Gerardo. Porque eres el líder de Bantroy, ¿no Gerardo? Es lo que nos tocó. Justamente le quería preguntar ahora sí, ¿qué se siente tener este que justamente salió hoy y estarlo estrenando aquí con toda la banda y para toda la gente? ¿Qué esperas de él, no? O sea, de este disco? Pues es como tener un hijo, ¿no? En la música. Y es un orgullo, un placer poder seguir trabajando y poder vivir de lo que nos gusta, ¿no? Y seguir difundiendo nuestra música, tanto aquí en México como en España, en diferentes países de Europa. Y vamos a exprimirlo al máximo, ¿no? Y vamos a estar tocando estas canciones. Excelente. Son 20 temas y pues a disfrutarlos, ¿no? Estaremos viéndonos muy seguido por estos mundos. Muy bien. Excelente, Gerardo. ¿Dónde puedo conseguir el disco físico? El disco aquí lo vamos a dejar, vamos a dejar aquí. En internet viene también en Spotify, en YouTube, en iTunes, también en las tocadas de Bantroy, aquí en el puesto de... De la banda Rojera. En el puesto de Bambán. Y también por correo, les dejo mi teléfono, 55 34 08 6351. Y si no, está el Facebook Bantroy, que es diagonal Bantroy Rock. También el WhatsApp, ¿verdad? De Gerardo González. El WhatsApp, es el mismo, el WhatsApp. Perfecto. Excelente, excelente, Gerardo. Para contrataciones también, ¿verdad? Aquí está, ahí está también, en el bajo está Juan Carlos, en la guitarra está Udanimir, en la otra guitarra está Mario. En la batería está Luis, está Joel, otra guitarra, está Marcio Ortega de Road Manager y un servidor de Maraca. Excelente, es el equipo. El equipo, yo pensé que tú eras solo, Gerardo. Tú hacías todo. No, pues hay que... Bueno, también lo hacemos todo. Yo aquí en la banda Rojera lo hago todo solo. Hay que hacerle... ¡Ah, es cierto! ¡Ja, ja, ja! Está mi esposa, Carmen de Rolly, que también está con nosotros, Cráneos, que se está estrenando, ¿verdad? Héctor Vázquez y un gran equipo en la banda Rojera también. Oye, Gerardo, también me gustaría tocar rápidamente este video que está nominado en la 31 entrega de reconocimientos de banda Rojera como uno de los mejores documentales que ha dado el rock mexicano. Yo salgo por ahí, ¿verdad? Sí, por eso es que está nominado. No, no, la verdad es que eres una persona muy trabajadora. Excelente. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Este... Cuéntanos de este video o de este documental que se llama Virus a la Mexicana Bantroy, el documental dirigido y producido por Herón Zaragoza Chávez, del grupo... Escalofrío... Escalofrío... Escalo. Escalo, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos qué pecs con este documental. Mira, este documental tardamos mucho tiempo, no sé, como seis años en grabarlo, en estar retomando y así escaneando miles de fotos, recorriendo los álbumes que tengo de grupo, entradas, entrevistas, viajes... Entonces, tardó mucho, son miles de horas de visión, dura una hora cuarenta y cinco minutos. Una hora cuarenta y cinco minutos. Entonces, pues, se fue un trabajo muy duro de miles de horas de visión con Herón y un equipo de trabajo que estuvimos. También se grabó entre España, trae colaboraciones, no sé, habla ahí de Evaristo, Residentes, Barricada, o La Tremenda, o Muñeco de Tex Tex. ¿Verdad? Hay mucha gente. Sí, Carlos Valerio, que tocaba con Bantroi también. Entonces, sí es un documental que teníamos que sacarlo, ¿no? Porque hay mucha historia. También viene la historia del Grupo Villanero, que era el grupo que estábamos con mis hermanos, Olimpia y Atoy, y hacíamos música latinoamericana. Fue del año 81 al 91. Tuvimos diez años tocando y después dimos paso a Bantroi en el 92. Entonces, vienen las dos historias, ¿no? Esto está hasta el año 2007. ¿Quién era el llanero solitito? El llanero solitito es el dirigente de una organización cultural que se llama Cleta. Entonces, nosotros pertenecimos a esa organización en los ochentas. Nosotros ya hicimos nuestro grupo, nosotros seguimos aquí en su camino, ¿no? Pero por eso también le pusimos al Grupo Villanero, ¿no? Mis hermanos. Ok. Gerardo, ¿te parece que vayamos a ver parte de este documental? Y regresamos aquí al canal de TV de la banda rockera para terminar tu entrevista. Me gustaría que nos dijeras más o menos si está a la mitad o en qué minuto más o menos está algo que te interese que pongamos para que la gente lo vea. Yo creo que al principio, para que vean el origen. ¿Cuántos minutos le damos a la banda? Bueno, en los que tú manejes. ¿Se parecen cinco minutos? Cinco minutitos del inicio del documental. Sí. Y bueno, regresamos para que nos digas dónde podemos encontrarlo, comprarlo, ¿verdad? ¿Qué hay que comprar original? Exactamente. Porque el grupo tiene que vivir. Y para hacer la revolución, rocanrolera y no rocanrolera, se necesita barro. Exactamente. ¿Qué más que este trabajo que nos trae Gerardo? Bueno, pues ya lo escuchó Héctor Vásquez para que la dispare, la suelte y veamos estos cinco minutos de este documental. Virus a la mexicana, Bantroy, el documental. ¡Suéltala, Héctor! ¡Vámonos! ¡Héctor! Pues, por lo menos desde que yo nací hasta que estuvo colgada pasaron seis años, ¿no? Yo la veía así llena de polvo con telarañas hasta que llegó un amigo de mi papá. Dijo, a ver, José, que le quita el pinche polvo y le afina tú. Tú le faltaba una cuerda y que empieza a tocar. Y digo, ¡ay, güey! ¿Eso sirve? Bienvenidos a América Latina, el destino glorioso y singular. De enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar. No queremos ser esclavos de los yanquis, rechazamos su voraz dominación. En América Latina proclamamos autodeterminación. A las armas, a las armas, compañeros, las guerrillas populares llegan ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se hay un son de libertad. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Si es un punto que en el horizonte te da cien pasos para adelante, se va cien pasos para atrás, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminos. Y hay gente que en su vida ha caminado toda su vida. Y hay gente que no puede estar llena de carros, de casas, de yates. Pero los ves, están hundidos en sus problemas existenciales. Están siempre pensando que se les pasó la vida sin poder hacer absolutamente nada. Y hay otros compañeros que podemos, permítame incluirme, ver siempre con alegría adelante y gritar que viva la utopía. Eso es lo que nosotros vemos en las dos compañeros que vamos a presentar ahorita. El Grupo Llanero. Bueno, nosotros somos el Grupo Llanero. Pertenecemos a la organización Cleta. Es una organización cultural. Nuestro trabajo está pues avalado por esta organización. Y, pues, llevamos ya casi, bueno, nueve años. Vamos a cumplir los diez. ¿Nos podrían dar el nombre de ustedes dos? Olimpia González y Gerardo González. Para ser listas. Dictadores y gorilas son los mismos. Instrumentos del pentágono y su ley. Pero América Latina se levantan. Contra el tigre de papel. Bueno, es una organización artística y tiene, pues, tiene el objetivo de formar gente comprometida con la clase trabajadora, con un movimiento que pueda ir, pues, sembrando conciencia y, pues, un rescate de la cultura popular. Y que el arte que hacemos nosotros sea, sea especialmente, pues, para el pueblo, que es de donde surgimos nosotros. Entonces esa organización ya tenía grupos de danza, de teatro, que estaba, pues, está liderada por Enrique Cinderos, ya en el solitito. Entonces ellos se acercaron y me dijeron, nosotros queremos participar. Y entonces, como a toda la gente le digo, sí, se puede hacer esto, y esto, y esto, y esto. Empezamos por hacer poesía, los tres, después hacíamos, hicimos teatro, menos a la danza. Creo que le hemos hecho a todos. Mi padre y mi madre también hacían teatro, ellos tenían otro grupo de teatro. No había alternativas en aquel entonces para los niños, y estos eran un soberano desmadre, ¿no? Ellos entraron a unos talleres de música y de teatro con el Grupo Sumo. Y algún compa les comenzó a dar un tallercito de música, de percusiones, de teatro, y de ahí que decidieron conformar su grupito de música latinoamericano. Ya después, pues, ellos solitos, pues, más bien definieron su caminito más por la música que por el teatro, ¿no? De hecho, algunos de nosotros fuimos, fuimos enseñantes de ellos en la guitarra, en algunos ritmos y en algunas cosas. Nos fuimos enfocando cada quien a su instrumento y a la guitarra, mi hermano también, mi hermano a los bongos, percusiones. Desde luego que a mí me emocionó mucho, luego me dijeron, se va a llamar el Grupo Llanero. Y yo les dije, no estoy de acuerdo. Con un reconocimiento decidieron poner así a su grupito de música latinoamericana. Había un acercamiento tal por parte de sus papás y todo eso, que insistieron en que fuera el Grupo Llanero. Y bueno, no me dieron opción y así se llamó el Grupo Llanero. Y entonces, llamaba la atención de todas las propuestas de multicolores y polifónicas que se daban aquí, a partir de la propuesta de Kleta. Ver a un grupo de pequeños, en esa época niños. Ya regresamos. Ya regresamos. Bueno, pues no me queda más que agradecerte. Muchas gracias. Que vengas a visitarnos y nos cuentes las noticias del Grupo Bantroy. Hay mucho que platicar. Lo dejamos para otra entrevista. Gracias, Gerardo. Pero algo que te quieras despedir del auditorio de la lente de la banda rockera TV. Es un placer que nos hayan nominado aquí con el documental para la banda rockera. Parte de todos los Bantroy. Aquí presentando dos producciones. Dos producciones. Recompilatorio 1992-2016 y el virus a la mexicana, el documental. Entonces, muchas gracias a todos la banda rockera. Gerardo Bantroy. Gerardo. Esos discos también se encuentran en tus actuaciones. Sí, en todas las actuaciones. O por Cerreo. Ya les pasé mi teléfono. El WhatsApp. El Face. Entonces, aquí en tu puesto también. El Bambam. Y a cualquier parte del mundo las enviamos. Ya está. Seguimos aquí en el Tenguis Cultural del Chopo. Transmitiendo para todos ustedes, cabrones. ¡Uh! El Cuartel. No intentamos someter. Nuestro deber es proteger. Y robar lo que más pueda. De una vez. Esto...